Hola, soy Vito, bienvenidos a mi canal. Hoy toca hacer un unboxing que complementa a la familia Conejo Chocolate, familia emblema de Sylvanian Families. Se trata del set Papá Conejo, que viene con unos accesorios muy interesantes. Quédense ahí para ver el unboxing. Antes de arrancar, me gustaría ver la caja. Del lado de enfrente vemos a simple vista todo lo que incluye y está muy linda la presentación, ¿no creen? En este costado vemos algunas fotos de sets de esta familia como el set de baño de coco. En la parte de atrás vemos el mapa de Sylvanian Village y por último vemos más fotos de otros sets. Ahora sí, vamos a arrancar con este unboxing. Se abre de la parte superior. Yo lo hago con mucho cuidado porque soy de los que colecciona en cajas. Sí, sí, ocupas mucho espacio, pero a mí me gusta tenerlos así. Tiramos y con mucho cuidado sale este set. Perfecto. Nos quedó el catálogo dentro. Listo. Siempre el catálogo Sylvanian viene en todos los sets. Miren qué linda presentación. La verdad es que me encanta. En la parte de atrás y abajo no tenemos nada más y está todo sujeto con estos plásticos. Mientras voy sacando cada uno de estos accesorios te voy a pedir que si te está gustando este video le des me gusta, te suscribas y actives el botón de la campanita. Todo eso me ayuda a seguir creciendo y poder traerles sets más hermosos como este. Vamos sacando el último accesorio y miren el fondo de la caja. Parece una habitación. Está muy lindo los gráficos. Y esto es todo lo que viene en este set del Papá Conejo Chocolate. Frasier es el nombre del Papá Conejo y en esta edición vino con unos shorts rojos y una simpática camisa cuadrilla amarilla con unos mini botones rojos. Es hermoso, ¿no creen? Es momento de ver a este hermoso sofá. Vienen con fundas cuadrilla marrón y unos elásticos que los sostienen. La funda se puede sacar y está bueno porque nos permite lavarlo si se llega a ensuciar. El asiento se puede remover y es muy esponjoso al igual que el respaldar. Es muy lindo accesorio. Creo que es uno de mis favoritos. Seguimos con esta planta que creo que simula un potus. La maceta tiene relieve y se siente bien construido y adoro el tono de verde que usaron para las hojas. Por último, pero no menos importante, tenemos este cuadro. Lo sacamos de la bolsa y dice Flower Garden, Flores de Jardín. Tiene ilustraciones de flores. En la parte de atrás tenemos cinta doble faz para poder pegarlo donde querramos. Sinceramente estoy muy conforme con este set. El papá conejo es hermoso y los accesorios son muy lindos. Ahora acompáñenme a ver cómo decoro mi casa sylvanian. Empezamos a decorar con esta hermosa. Hermoso cuadro y lo pondremos al lado de la ventana. Creo que es un buen lugar. Seguimos con este sofá sillón y lo vamos a arrinconar justo debajo del cuadro. Por último tenemos a esta planta potus y lo pondremos en este costado. Listo, solo nos queda poner al papá conejo chocolate. Llegamos al final del video. Estoy muy contento porque pude reunir a parte de la familia conejo chocolate. Me quedan algunos integrantes pero eso lo veremos en próximos videos. Si llegaste hasta acá comenta con este emoji. Me voy a sentir muy contento. Nos veremos la próxima. ¡Adiós!